Gloria a Dios Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es Él Le damos gracias a nuestro Padre Celestial Muchas gracias Señor amado Por esta mañana preciosa Por este día Señor que usted nos da Este tiempo hermoso En que nos permite encaminar nuestros pasos Hacia este lugarcito para encontrarnos con usted Señor usted nos ha despertado en esta mañana Usted nos ha dado vida, vida en abundancia Usted ha colocado en el corazón nuestro el deseo De llegar a este lugar El ángel del Señor ha venido con nosotros Guardándonos de todo peligro, de todo mal Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Señor queremos que tome el gobierno De cada uno de nosotros Que saque lo que está de más el Señor Lo que estorba en nuestras vidas Ya sea cansancio, sueño, pensamientos, problemas, luchas, batallas Señor toma el completo dominio de todos nosotros Danos la libertad que nuestra alma anhela Señor amado Para estar en tu presencia Señor Para alabarte y adorarte Para alabarte con revelación, con entendimiento Para adorarte en espíritu y en verdad Señor amado en ti confiamos Cada uno de nosotros Deseamos que bendiga a aquel que aún viene en camino Que lo proteja, que lo guarde del peligro, del mal Aquel que no vendrá esta mañana El Señor lo bendiga igualmente Donde quiera que esté El Señor sea tomando el gobierno El control de todos nosotros Desde su siervo nuestro pastor Hasta el más pequeñito Señor En ti confiamos En ti descansamos Queremos agradarte Señor amado A través de la adoración y la alabanza Y todo lo haremos Sea de hecho de palabra En el nombre dulce y precioso De Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén, amén Gloria, gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Como un águila Anhelo yo volar Revolta esta salgura Escalar Olvidando todo lo que queda atrás Y es que pierdo me, adoro el plazo cual, yo quiero volar y pronto llegar a esas regiores más allá. Los del pecado ya no están, y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mar. Y por eso es que yo quiero volar. Cada día quiero caminar por él, agradando bien todo y siendo fiel. Reanudando a cada paso en comunión. Y marchando hacia el pueblo en el sol. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá. Los del pecado ya no están, y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mar. Y por eso es que yo quiero volar. No hay más de vos en esta dirección. No hay más angustia plena y confusión. En tus aires, en tus alas, y los seguro estaré. Y victoria al fin, me ofarte alcanzaré. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mar y por eso es que yo quiero volar. Oh Navidad, anhelo de no volar, rebotar esas alturas y estalar, olvidando todo lo que queda atrás. Y entendiendo ver a dónde está su lugar, no quiero volar y pronto llegar. Hay sangre que hoy es más allá donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mar y por eso es que yo quiero volar. Yo quiero volar, yo quiero volar y pronto llegar. Yo quiero volar, yo quiero volar y por eso es que yo quiero volar. Y por eso es que yo quiero volar. Y por eso es que yo quiero, yo quiero volar. ¡Gracias! 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 Tu pastor de Israel, el guarda de Sion, la brillante estrella de la gracia. Jesús, tu hombre es precioso, dice Señor el Cristo. Un hombre sobre todo, por el cual insisto, en Él Dios es mi gloria. Señor, el Señor es mi Padre, ya está, Dios presente siempre está. Señor, el Señor es mi Padre, ya está, Dios es mi Padre, ya está, Dios es mi Padre. Señor, el Señor es mi Padre, ya está, Dios es mi Padre. Señor, el Señor es mi Padre, ya está, Dios presente siempre está. Señor, el Señor es mi Padre, ya está, Dios es mi Padre, ya está, Dios es mi Padre. Señor, el Señor es mi Padre, ya está, Dios es mi Padre. Señor, el Señor es mi Padre, ya está, Dios es mi Padre. Señor, el Señor es mi Padre, ya está, Dios es mi Padre. Señor, el Señor es mi Padre, ya está, Dios es mi Padre. La brillante estrella de la mañana Jesús tu nombre es precioso Y Señor en Cristo Un hombre sobre todo Por el cual existo Y Él, Dios es mi pueblo Nuestra Dios, el Señor es mi paz Nuestra mano, Dios presente siempre está Héroe, Dios, oh, no hay God, la paz y Señor Me cura todo dolor Y de Jehová en nuestra justicia es, Elohim, Elohim, eres toda autoridad, y Dios, Él puede creer. Y de Jehová en nuestra justicia es, Elohim, eres toda autoridad, y Dios, Él puede creer. Y de Jehová en nuestra justicia es, Elohim, Elohim, eres toda autoridad, y Dios, Él puede creer. 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 Él puede creer. Dios, a quien adoramos, bendecimos su nombre, exaltamos su nombre precioso y santo. Le adoramos, le adoramos, le alabamos, Él tiene todo el poder, Él es el único y solo Dios, el soberano, el Rey de la creación, el todopoderoso, el todosuficiente, el gran sanador, el gran libertador. Ese es nuestro Señor Jesucristo, no hay otro Dios, solo Él es Dios, el Dios del cielo, el que nos ha predestinado, el que nos ha escogido y nos ha apartado para ser un pueblo para Él. Gracias, Señor amado, muchas gracias por este tiempo precioso que nos toca vivir a cada uno de nosotros. estamos en su gloriosa presencia Señor estamos siendo grandemente bendecidos en esta mañana y este es un día precioso para nosotros un día de victoria Aleluya, gloria a Dios para siempre reciba el Señor nuestra gratitud reciba el Señor nuestra alabanza, nuestra adoración reciba también el Señor los diezmos las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí y el Señor es quien nos da todas las cosas el Señor coloca el pan en nuestra mesa el Señor es quien nos viste, nos calza el Señor nos da trabajo el Señor nos guarda, nos sustenta, nos sostiene el Señor nos sana, el Señor va con nosotros a todo lugar muchas gracias Señor amado muchas gracias en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador nuestro libertador amén, amén gloria a Dios para siempre tomen asiento mis hermanos nuestros hermanos recogerán la ofrenda santo, 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 es el Señor Santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Y le ha dado, y le ha dado Y le ha dado Que libertadero es el Señor Que libertadero es el Señor Y le ha dado, y le ha dado Y le ha dado Misericordioso es el Señor Misericordioso es el Señor Y le ha dado Misericordioso es el Señor Misericordioso es el Señor Y le ha dado, y le ha dado Y le ha dado Misericordioso es el Señor Misericordioso es el Señor Misericordioso es el Señor Dile al lado, dile al lado, dile al lado Fiel y verdadero es el Señor Fiel y verdadero es el Señor Dile al lado, dile al lado, dile al lado Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dile al lado, dile al lado, dile al lado Santo, 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 santo es el Señor Dile al lado, dile al lado, dile al lado, dile al lado Dile al lado, dile al lado, dile al lado Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dile al lado, dile al lado, dile al lado Dile al lado, dile al lado, dile al lado Gloria, gloria a Dios Santo, santo, santo es el Señor No hay otro como Él Fiel y verdadero Misericordioso Todopoderoso Clemente, piadoso es nuestro Dios precioso es Él y nos gozamos en su presencia Él nos trajo en esta mañana preciosa para bendecirnos grandemente nos bendecirá esta mañana nos bendecirá en la tarde nos bendecirá todo el día a cada instante nuestras vidas reciben bendiciones de parte de nuestro Dios gloria a Dios para siempre nos gozamos en Él y dice la nota saludo a la novia en el nombre de Jesucristo mis hermanos, mi esposo no podrá venir porque en este día se encuentra trabajando gracias, el Señor les bendiga hermana Soledad Sánchez pido a la novia del Señor Jesucristo una oportunidad para dar gracias con una alabanza hermano Samuel Mieres vaya preparándose nuestro hermano gloria a Dios el Señor les bendiga a mis hermanos quiero darle gracias al Señor porque cuidó de mí en mi ida y vuelta del viaje a los Estados Unidos quiero pedirle sus oraciones por mi nieto Jesús que estará regresando a Venezuela y mi hijo Alejandro lo acompañará hasta Miami y también deseo que oren por una joven de 20 años llamada Kelly Jacqueline Fune que tiene cáncer pero ella dice que Dios la puede sanar amén su hermana Gladys Álvarez el Señor es el gran sanador gloria a Dios lo creemos con todo el corazón hermano les saludo en el amor del Señor Jesucristo esta nota es para pedir el ungimiento por mi hijo Isaac Flores ya que en las noches despierta asustado gracias hermano Jonathan Flores mis hermanos les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo mi notita es para que me ayuden en la oración por mis pruebas y que mi Señor me fortalezca cada día más y que el Señor tome el control de mi familia les saluda a su hermano en Cristo Milton Chalom mis amados hermanos pido la oración al pueblo del Señor por mi esposa Rebeca y mis niñas Miguel Isaías y José Manuel quebrantados de salud también pido la oración por el hermano José Biondi que está quebrantado de salud hermano Antonio Betancur Gloria a Dios Hola hermanos que el Señor los bendiga mucho estoy muy contento y agradecido porque el Señor me trajo a su palabra y por eso voy a cantar esta canción agradeciéndole al Señor discúlpeme si desentono o si se me congela la mano cuando estoy porque estoy nervioso todo sea para la gloria y honra del Señor Jesucristo de donde vengo y a donde voy no tengo rumbo ni dirección esta pregunta me hacía cuando no sabía quien era yo quien era yo hoy por su gracia y su elección sé de donde vengo y a donde voy tengo un rumbo y es a perfección soy parte de su novia aleluya gloria a Dios hoy sé que su germen de vida está en mi corazón oh que amor que inmenso amor jesucristo me predestinó oh que amor que inmenso amor aún suena la trompeta que me libertó este mensaje glorioso la pura palabra de Dios como no adorarte como no adorarte mi Señor a ti sea la gloria y el honor hoy por su gracia y su elección sé de donde vengo y a donde voy tengo un rumbo y es a perfección soy parte de su novia aleluya gloria a Dios oh que amor que inmenso amor jesucristo me predestinó oh que amor que inmenso amor aún suena la trompeta que me libertó este mensaje glorioso la pura palabra de Dios como no adorarte mi Señor a ti sea la gloria y el honor gloria a Dios gloria a Dios bendito es el Señor santo es su nombre dice hermano pido la oración por un laxante recién nacido que tiene que ser operado porque nació con problemas diversos su nombre es Mateo Hernández hermano Yancavil notita por ungir la polera de mi hijo que está en malos pasos para que Dios sea sacándolo sacando de las torturas que estamos viviendo gracias hermana Virginia gloria a Dios hermano le saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo mi nota es para pedir que se unja esta prenda la cual es de un varón que ha dejado su familia y su esposa está angustiada y con mucho dolor en su corazón y ella pide que recapacite y vuelva con su familia me despido su hermano Cayuqueo Dios les bendiga mis hermanos quería pedir la oración por la sanidad de Juan Saavedra que ha sido operado de su brazo para su pronta recuperación de tejidos y por sanidad de Alex Pérez el cual fue diagnosticado con tumor cerebral y desahuciado por los médicos Dios les bendiga hermano hermano Jonathan Ferrada y esas son todas las notas mis hermanos nos ponemos de pie había alguien que quería ser ungido puede pasar aquí está el niño mi hermano por favor todos muy reverentes el Señor tiene todo el poder nada es imposible para nuestro Dios Aleluya Amén Amén Padre aquí estamos en esta mañana Señor en un desafío de fe esa es la verdad Padre tenemos que tener fe Señor ayúdame hermano Jonathan en esta mañana Padre para que él se pare por su hijo en esta mañana que crea con todo su corazón que tú eres nuestro gran sanador Padre Celestial el diablo se ha atrevido a atormentar a este pequeñito él también ha sido comprado a precio de sangre Señor por lo tanto está bajo tu misericordia en esta mañana Padre Celestial yo pongo mis manos sobre él en esta mañana Diablo hasta aquí has llegado en esta mañana tú no tienes más poder que nuestro Dios por lo tanto yo te arrependo en esta mañana que este niño en esta noche duerma como nunca ha dormido Padre porque tú hallarás este demonio que lo está atormentando yo lo arrependo en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo sal fuera de él en esta mañana él es libre en esta hora Señor yo lo hago libre de este demonio porque tú tienes todo el poder para hacerlo en esta mañana bendice a mi hermano Jonathan que se vaya creyendo que tú ya lo has sanado a su hijo Padre porque es la verdad eso es lo que creemos Padre y en eso nos afirmamos en esta mañana que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén gracias Padre amén gloria a Dios sí Señor oh ayuda Padre Señor amado aquí está mi hermanita también que ha pasado en esta mañana también pongo mis manos sobre ella en cumplimiento a tu palabra pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán así lo dice tu palabra Señor ayuda mi hermana en esta mañana que crea esa palabra que tú has dicho Señor que será efectiva en ella que tenga esa fe para que ores en misericordia yo la declaro sana en esta mañana de cuerpo alma y espíritu en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén gloria a Dios adiós esta mañana Señor Padre ante tu presencia permite que los que escribieron estas notas puedan creer con todo el corazón que tú responderás Señor permite que estas prendas sean ungidas por tu Espíritu Santo Padre para que ores en misericordia Señor amado yo no me acuerdo en este momento cuáles son las peticiones pero yo creo que tú eres un Dios tan real que a ti nada se te escapa Padre a ti nada se te olvida Señor tú sabes todas las cosas Señor amado bendice estas prendas Señor y que todo demonio salga a estas personas Padre y que tengamos el testimonio más adelante que tú has obrado porque hay una novia intercediendo por misericordia en esta mañana unge las Padres santificalas lo ruego y lo pido en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén y amén gracias Padre amén amén gloria a Dios aleluya bendito es el Señor santo es Él poderoso Cristo es la roca de poder ¿lo cree usted? Cristo es la roca de poder escóndeme 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 hasta que pase oh Señor la tempestad escóndeme 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 Escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad, escóndeme, escóndeme con tu poder, Cristo en la roca del poder, recalmará la tempestad, tú eres Jesús, mi salvador, escóndeme, escóndeme, Cristo en la roca del poder, recalmará la tempestad, tú eres Jesús, mi salvador, escóndeme, escóndeme, en tu palabra, crea en Él, y mi confianza y mi confianza, oh Gloria, oh Aleluya, amén, 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 Cristo en la roca del poder, recalmará la tempestad, tú eres Jesús, mi salvador, escóndeme, escóndeme, Cristo en la roca del poder, recalmará la tempestad, tú eres Jesús, mi salvador, escóndeme, escóndeme, aleluya, oh Aleluya, amén, 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 areluya, nos vamos a encontrar en un puerto celestial, en el dulce más allá, allí estaré vos y nos ayudaremos en la tierra de más allá, Un camino triunfar, abrido por volcar, que sufrir y glorioso serán Porque el director será hijo de Dios en el culto celestial Nos vamos a encontrar en el culto celestial, en el dulce más allá Allí estaremos y nos saludaremos en la tierra del más allá Un camino triunfar, abrido por volcar, que sufrir y glorioso serán Porque el director será hijo de Dios en el culto celestial Cristo es la ruta de poder, que sufrir y glorioso serán Hasta que pase, oh Señor, la tempestad Cristo es la ruta de poder, que sufrir y glorioso serán Tú eres Jesús, mi salvador, escóndeme, escóndeme Gloria, gloria a Dios en nuestro deseo Que nos guarde bajo sus alas de misericordia Que nos esconda el Señor Gloria a Dios que nos tome con su mano poderosa y santa Gloria a Dios Escuche usted antes que le oremos por las peticiones Su fe no es lo que usted siente Su fe es lo que usted cree Si usted en verdad lo creyera No importa cómo se sintiera Usted jamás, jamás diría que no es sano Usted siempre lo creería Así se logra Eso es lo que ocurre aquí en la plataforma Cuando tengo cultos de sanidad Centenares de personas llegan a la plataforma y dicen Oh hermano Branham, yo tengo tremenda fe Si eso fuera tinta No sería ni lo suficiente para ponerle el punto en la I Usted tiene esperanza en vez de fe Fe es positiva Nada la puede mover Es positiva No importa cuán enfermo se encuentre usted ahora Si usted está tratando de engañar con apariencias Fe no acepta engaños El diablo mismo es un embustero Y él sabe cómo engañar Pero cuando usted tiene el producto genuino No se requiere una gritería No se requiere zapateada y chillando Se requiere fe Él reconocerá eso No se preocupe Simplemente hable la palabra Gloria a Dios Eso es lo que necesita el creyente En esta hora En esta hora Para ser sanado Para ser cambiado Fe Simplemente fe Gloria a Dios para siempre Señor amado Estamos en sus manos En esta preciosa mañana de domingo Hemos venido Hemos venido confiando Hemos venido confiando Hemos venido creyendo Hemos venido para ser grandemente bendecidos En esta mañana preciosa Hemos venido para tener compañerismo con el Dios del cielo Él está aquí Él dijo que estaría en nuestro medio Donde hubieran dos o tres congregados en su nombre Gloria a Dios Y nosotros lo creemos con todo el corazón Padre hemos cantado alabanzas de Sion Ante su presencia Le hemos adorado Lo seguiremos haciendo Señor Durante la mañana Durante el día Señor bondadoso Estamos contentos Estamos agradecidos Pero hemos leído notas de necesidad Bondadoso Padre Y queremos Señor Orar por ellas Creyendo que usted conoce todos los problemas Todas las enfermedades Que aquejan a su pueblo Nosotros queremos presentarnos con una fe sencilla Ante su presencia Pero fe Fe al fin y al cabo Una fe que se agarre de la palabra de Dios Y la crea Señor bondadoso Bendice al que vino enfermo Señor Que esté creyendo ahora mismo Que allá en la cruz del Calvario El Señor venció El Señor derrotó la enfermedad El Señor derrotó la muerte El Señor venció Para darnos vida Vida en abundancia A cada uno de nosotros Que todo aquel que llegó enfermo a este lugar Este creyendo Con una fe en su corazón Que el Dios del cielo tiene todo el poder Para hacernos libres De toda enfermedad De todo peligro De todo problema El Señor es el gran libertador Gracias Gracias bondadoso Padre celestial Tú eres quien se encarga de nosotros Señor Tú eres misericordioso Tú te preocupas de cada uno de nosotros De nuestras necesidades De nuestras luchas De nuestras batallas Tú eres quien ayuda a pasarlas Señor Tú nos tomas con tu brazo poderoso Y nos levantas cuando caemos Nos sanas cuando nos enfermamos Tú tienes todo el poder Bondadoso Padre celestial Gracias te da mi alma Señor amado Gloria, gloria a Dios para siempre Gracias Padre Creemos Señor Que todo ha sido hecho en nuestro beneficio Solo tenemos que creerlo Con el corazón Creer toda la palabra Que ha sido escrita Para que nosotros la creamos De tapa a tapa Gloria, gloria a Dios para siempre Gracias Padre en el nombre de Jesús Señor Entraremos a su palabra preciosa Queremos ser alimentados en esta mañana Queremos comernos todo el alimento Que tú has preparado Señor Queremos también tomar agua Es agua que nos quita la sed Señor Es agua que salta para vida eterna Señor Tú tienes una palabra para nosotros en esta mañana Queremos que uses grandemente a tu siervo Señor Que saques toda incomodidad en su cuerpo Todo lo que estorba en él Señor Lo que molesta en su garganta Sus amígdalas En todo su cuerpo Señor Bendícelo Padre Sosténlo tú bondadoso Dios Nosotros levantaremos sus brazos diciendo amén Gloria a Dios, aleluya Nos comeremos toda la palabra Que ha sido preparada para nosotros La palabra nos va a cambiar La palabra nos va a enseñar La palabra nos va a corregir en esta mañana La palabra nos va a bendecir grandemente Porque tiene el poder de meterse hasta lo profundo De nuestro ser Tiene poder para discernir nuestra alma Nuestro corazón, nuestro espíritu Gloria a Dios para siempre Nada es imposible para nuestro Dios Gloria a Dios Seremos grandemente bendecidos Lo creemos El Señor bendiga a su siervo Y a cada uno de nosotros Y a todo aquel que está viendo este culto En algún lugar del mundo Las mismas bendiciones que caerán aquí Y se derramarán sobre nuestros corazones Caigan sobre ellos también Donde quiera que estén Ese es nuestro deseo Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es Él Y para recibir su palabra diremos Ved la fuente que nos sana Ven la fuente que nos sana La que abrió el Salvador Tuyas aguas de cristal Yo te crees Yo te crees en la luz Oh preciosa fuente sana Ahora para todos tu le vives Oh preciosa fuente sana Ahora para todos tu le vives En la fuente que nos sana 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 ¡Gracias! 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 Adelante, mi hermano. Lo más grande, lo más hermoso, que podemos traer nuestros niños a Dios. Amén. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban, y viéndolos Jesús se enojó y les dijo, dejad a los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo, que el que no recibire el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. ¿Estamos contentos, mi hermano? Amén. Démelo, aunque sea en un minutito. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, porque este joven matrimonio ha traído a su niño a tu palabra, Señor. Amén. Y sabiendo que tu palabra, en primer lugar, tú seas bendiciéndole, Padre. Amén. Seas prosperando en su vida material, para que nunca le falte sustento, que seas tú dándole todo lo que él tenga necesidad, Padre. Amén. Y ahora te rogamos por nuestro hermano Benjamín, Señor, recibelo en tu reino, Padre, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Amén. Así que te presento a nuestro hermano Benjamín, recibelo en tu reino, Padre, te lo dedicamos para tu gloria y para tu honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por lo menos se estaba riendo. Amén. Dios la bendiga, mi hermano. Tomen asiento unos minutitos. Ya que siento la voz del hermano Vicente, él trae muchos saludos de los hermanos del sur, de los hermanos de Osorno, de Lanco, de Padre de las Casas y de Victoria. Así que le damos las gracias a todos los hermanos, que estuvo asistiendo y predicando la palabra. Así que ojalá sea de una gran ayuda. Amén. Y también ayer me llamó el hermano Jorge Smith y también quería dar gracias porque lo tenía invitado para esta semana que viene o fin de mes. y lamentablemente por su itinerario, en sus viajes misioneros, no puede estar, mi hermano. Así que mando muchos saludos a toda la congregación, deseándonos que cada día nos quedemos más del lado de la palabra. Amén. También el hermano Marcio Dagama, es un hermano brasileño, que vivía en la ciudad de Manao, Brasil. También conversé ayer con él, mandó muchos saludos a ustedes, porque él estuvo trabajando 10 años apoyando la obra en Venezuela, al lado del hermano Caldona, y 30 años ahí en la ciudad de Manao. Y ahora él se ha cambiado a Portugal, y también Madrid, y me decía la cosa curiosa, que aquí en Portugal son muy católicos y la iglesia más grande son 17 hermanos. y me dijo, y lo sorprendente del caso, que comencé a buscar un lugar para arrendar, y cuando hablaba que era un misionero evangélico, no me arrendaban. Entonces, nos pedía la oración, por el trabajo que va a desarrollar él en esa zona, que no es muy grato, pero a la vez también para Dios no hay nada imposible. Así que se contactó con un corredor de propiedades, y él le iba a ver un lugar o otro esta semana para ya comenzar a tener un lugar donde él llevar a la gente que va hablándole. Así que esperamos que Dios nos sea guiándonos. Así que, piensen ustedes, hay países que son muy poquitos los creyentes. Amén. Y si aquí en Chile habemos quizá, en el país puede que habamos 3.000, 4.000 creyentes, en otros países son muy poquitos. España también es un país, mi hermano, que tiene muy pocos españoles, pero la mayoría de la hermandad, quizá pudiéramos decir un 90%, son todos ellos que son, son gitanos. Amén. Y los componen el resto africano y otros países. Así que ojalá Dios nos guíe a nosotros. Pero hay países que son sumamente católicos, y que Dios nos haya amparado, guardado, es un Dios de maravilla. Amén. Esperamos que Dios sea guiando a nuestro hermano Marcio da Gama. Estaba invitado en septiembre a predicar a Canadá. Así que yo le dije que si tenía tiempo, bueno, se podía trasladar de Canadá a Santiago, y Santiago a Madrid, porque hay aviones directos a Madrid, mi hermano. Así que, si Dios lo mueve, estaremos aquí con él. Amén. Y será una gran bendición para ustedes. También el hermano Carlos Mieres, y nuestro hermano James Rodríguez, James Castillo, han mandado muchos saludos. Ya ellos regresaron a este lugar de Caracas, y estaban muy bendecidos. Muy contentos. Yo creo que si el viernes tenemos aquí nuestro hermano Mieres, vamos a estar deseando que nos testifique. Amén. Amén. Vamos a unirnos de pie, entonces. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Dios, permítenos esta mañana al continuar, Señor, leyendo y colocándonos en orden y en posición, tu gracia no sea guiándonos, tu misericordia no sea ayudándonos, ya que naturalmente, Señor, somos desordenados, y el único que nos puede ordenar es el Espíritu Santo. Señor, no miramos las otras iglesias, hermanas, sino que lo miramos a nosotros mismos. Porque a veces nosotros podemos criticar a otros, y nosotros estamos saliéndonos de la palabra en algunas cosas. Y ayúdanos a tener benevolencia para toda iglesia hermana que están con su pastor. Tú les guiarás, Señor. Tú les ayudarás a ellos. Pero lo más importante en esta mañana es que tú nos ayudes a nosotros. Que tú me ayudes a mí, ayudes a todos los hermanos, todos los hermanos que están alrededor nuestro, de una manera o de otra, ayudándoles, colaborándoles. Señor, que tu palabra sea viva, eficaz, y más penetrante que toda espada de los filos. Señor, sabemos un día que vamos a tener que dar cuenta. Señor, personalmente quien habla va a tener que dar cuenta ante ti, Padre, y responder por los lugares que tú le has dado, Señor. Cada familiar, cada matrimonio que está aquí presente va a tener que dar cuenta por su hogar. Amén. Porque cada padre es pastor de su hogar. Y como pastor de su hogar, cada cual tiene que dar cuenta cómo ha sembrado él la palabra. Cómo ha sido su comportamiento. Cómo ha sido su obediencia a la palabra. Porque si no podemos obedecer la palabra, ¿cómo podemos pedirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, que no obedezcan? Si a veces nosotros como padres no hemos sabido obedecer ni tener benevolencia, ni ponernos en el lugar del otro. Sino que muchas veces nosotros hemos sido críticos, hemos sido testarudos, hemos sido orgullosos, hemos sido vanagloriosos, hemos sido vanagloriosos. Pero tú eres un Dios grande y podemos decirte esta mañana que tú has tenido mucha misericordia de nosotros. Padre, así que te amamos, te bendecimos. Y permítenos, Señor, cuando estemos frente a ti, poder dar cuenta que nuestro accionar aquí en la tierra fue bueno, Padre. Y quizás en la manera material no fue bueno, pero en la manera espiritual fue bueno porque nos quedamos del lado de tu palabra. Así que ahora bendice a cada creyente esta mañana. Yo no sé, Señor, cuánto rato voy a estar. Tú lo sabes perfectamente. Al colocar estas enseñanzas, Señor, a veces estás leyendo, es un poquito largo, pero seas tú guiándonos y guardándonos, ya que este es un día que hemos dedicado para ti, Padre. No es un día para irnos a jugar, no es un día para ir de fiesta, es un día que lo hemos consagrado al Espíritu Santo. Así que te ruego, Padre, que cada hermano y cada hermana que ha venido esta mañana y esta tarde a la cena, sea tu gracia, sea tu misericordia, guiándonos y ayudándonos. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Hechos. Y también saludamos a nuestra amada esposa que ayer estuvo de cumpleaños, mi hermana María Eugenia Rosales de Flores. Amén. Quizá ella no pudo invitar a todos los hermanos, pero cuando me dijeron que eran como 40, quieren haber, yo dije, pero ¿cómo tanto? Y claro que había como 40, entre niños, guagua. Fue poco, mi hermano, así que ojalá Dios le bendiga, le ayude. Amén. Vamos entonces a leer Hechos 2. Del 37. Hechos 2 del 37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautíces de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros en la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ella aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanla a todos como cada uno había menester y perseverando unánimes unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre estamos pero muy muy agradecidos de que tú haya sido tan tan benevolente para con nosotros. Tu amor es grande tu misericordia es grande Señor te ruego esta mañana que cada creyente cada hermano y hermana que estará oyendo tu palabra a través de estas redes sea estudiándole y guardándole que no estamos siguiendo un hombre sino que estamos siguiendo tu palabra pero tu palabra la ha dejado a través de los apóstoles tu palabra quedó aquí grabada por lo que dijo el apóstol Pedro y nuestro hermano Pedro después que vio que la puerta estaba cerrada él les abrió la puerta cuando ellos estaban confundidos de corazón y encontraron que no tenían entrada porque ellos habían crucificado nada menos que al Señor Jesucristo. Señor te amamos y te bendecimos porque nos deja ver el mensaje de la semana pasada que siempre hay una oportunidad Señor no importa cuán grande tú llamaste a Samson no importa cuántas maravillas había hecho Samson pero una mujer lo hizo caer a una mujer le reveló el poder que estaba Señor en sus guedejas y luego esa mujer lo vendió luego él tuvo que sufrir Padre tuvo que padecer y cuando vio Señor que que su guedeja había crecido y cuando sus ojos estaban había quedado ciego y lo llevaron ante el Dios pez en aquel día él vio toda la gente riéndose burlándose haciendo risas Señor pero él pudo ver que había una oportunidad más había un momento más para contigo y él se arrepintió Señor y él reconoció Señor Señor te damos gracias porque siempre tú eres un Dios lleno de gracia lleno de misericordia y nos estás dando una oportunidad Señor tú le diste una oportunidad a nuestro hermano Samson te ruego Señor por hermanos y hermanas aquí en esta mañana quizás por hermanos y hermanos a veces que conocemos que han fallado que han caído que en nosotros también haya una oportunidad de misericordia para poder hablarles que hay una oportunidad una oportunidad para reconocer una oportunidad para arrepentirnos Señor y una oportunidad para morir a todo lo que está de mal en nosotros le damos las gracias le damos la honra le damos la gloria y ahora Señor permítenos entrar esta mañana a tu palabra lo pedimos por tu gracia en el dulce nombre del Señor Amén 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 Tomamos asiento mi hermano Amén 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 ¿Cuántos hemos venido contentos esta mañana? Amén Amén yo creo que debemos estar agradecidos muy agradecidos de que Dios nos tenga aquí yo miraba por mi pantalla un día mi hermano Eladio a Monasí estaba contento Amén le ha costado un poquito perseverar pero verlo ya unas reuniones más viniendo nosotros nos alegramos nos alegramos de ver a nuestro hermano Bouchot no sé si lo vi aquí esta mañana o no vino hoy día Amén ver a a mi hermano Cristian Galve también de todas sus batallas que le tenía y ha soportado mi hermano que tenga aquí uno a ese reprenderlo Amén pero tiene que haber un día que Dios haga un cambio Amén Amén Nunca perdamos la oportunidad hermanos creo decirles nunca debemos perder la oportunidad de creer que Dios no nos puede cambiar Amén veíamos a mi hermano Daniel también dando gracias el viernes y deseando que Dios lo cambiara Amén y nosotros debemos estar siempre deseando hay una oportunidad Amén no importa cuán grande cuántas maravillas imagínense cuando ahí Tansón estaba y tomó las puertas mi hermano y ya lo peristeo para matarlo dice se echó tremendas puertas encima quizás de una tonelada mi hermano y luego subió hacia arriba y usted sabe que subir hacia un cerrito no es lo mismo que bajar hay más esfuerzo mi hermano y él subió con eso y dice y eso era el poder de Dios y hay un poder de Dios que nosotros no lo podemos tenerlo pero si no arrepentimos Dios lo puede darlo el pecado nos quiere llevar siempre a sucumbir pero mi hermano hay un poder de Dios que nos da la fuerza él está mirando y nosotros nos paremos del lado de él Amén pero cuán triste es ustedes tienen que pensar en esta hora fue para Samson tener tanta victoria con una quejada mi hermano que quizás con un golpe podía haberse quebrado pero esa quejada no era que era dura mi hermano hay que estar en el poder de Dios la quejada y Samson pudo dice matar mil filisteos entonces no fue Samson fue el poder de Dios Samson porque nosotros al tomar la palabra y poner la palabra adelante ya no somos nosotros es la palabra venciendo entonces cada hermano cada hermana que tiene algún pecado o algún diablo que yo siempre digo estas palabras me perdonen algunos hermanos yo esto lo he visto así mi hermano yo lo veo así Dios me permitió a mi en primera persona quiero decirle llegar a este mensaje y nunca me he quedado ni un día afuera y cuando Dios me llamó a su evangelio en la iglesia metodista me quedé un tiempo afuera y me empecé a deslizar debido a cosas que vi en el predicador en el ayudante en los hermanos que colaboraban que ellos en vez de quedarse del lado de la palabra me empezaron a atacar y eso me empezó a deslizar y fue ahí cuando Dios me recogió a este mensaje amén yo estoy muy agradecido que Dios me haya recogido y luego que Dios me recogió de un año después del 18 del 72 que me bailé mi último baile te veré mi batería y luego a los vecinos me miraban decían que usted va a bailar no si yo bailaba mucho bueno búsqueme el más rápido que le decía el STV me lo diría se los bailé ese día no sé cómo se los bailé y entonces esa fue mi despedida y a la otra semana llegamos a este mensaje y de ahí nunca he estado afuera así que yo veo esta cosa cuando los hermanos han fallado y han caído y se han quedado un mes se han quedado dos meses algunos otros se han quedado un año otros quizás dos años otros quizás una semana yo lo veo así mi hermano estamos en una guerra y en esta guerra muchos hemos retrocedido el enemigo avanzado el enemigo toma cuerpo amén no hace fallar no hace caer porque miramos al hermano miramos al pastor miramos lo esto y vamos cayendo más y tenemos una excusa para deslizarnos pero en cristo no hay excusa en cristo no hay hermano porque al que debemos mirar es al señor jesucristo él dijo miradme a mí entonces cuando un hermano pasa esta etapa tiene que darse cuenta que después cuando quiere volver quiere volver se le hace más difícil y tiene que estar consciente que el diablo le hizo caer de aquí y le hizo caer tres meses y antes de los tres meses van a ir la guerra más fuerte y en esa guerra tiene que ese hombre vencer para que la sobresalga y pase adelante si no lo va a hacer con seis meses y le ponen más difícil por eso yo le digo a los hermanos aunque estén mal vengan que aunque tengan batalla vengan vengan creyendo que Dios va a ganar la batalla porque cuando usted se viene a reunión y se para del lado de él en un momento determinado Dios se va a parar por usted amén y miren la escritura ustedes cada hermano que está aquí nosotros somos parte de la escritura somos reflejos en la escritura y Dios nos dejó ejemplos en la escritura miren como fue Sadrath Mesad y Abenego eran fieles discípulos mi hermano y fieles creyentes muy amigos con Daniel y cuando el rey Nabucodonosor lo puso en un lugar a Daniel y después puso a los trece estos trece jóvenes los puso en ciudades y tenían lugares y cuando Dios comenzó a bendecir a Daniel entonces el Nabucodonosor le hizo una estatua a Daniel y quería que todo el pueblo le adorara no al Dios de Daniel sino que a Daniel porque el pueblo está llamado siempre a adorar a hombres e imágenes entonces cuando Daniel vio eso Daniel lo primero que él hizo abrió las puertas a su ventana y vio que todo el pueblo lo viera que él era hombre que él oraba y oraba tres veces en el día para que el pueblo lo viera y estos creyentes que Dios había levantado eran verdaderos creyentes espirituales y ellos no miraron lo que Nabucodonosor había hecho por ellos no miraron cuánta bendición tenían en sus trabajos ellos miraron que había que pararse del lado de Dios y cuando los llamaron y los enfrentaron y ellos se quedaron del lado de Dios dijeron que irá a ser echado al horno al fuego usted dirá bueno yo no he pasado por eso pero cuántos a veces en medio de la crítica en medio del apogeo en medio de los problemas vienen un hermano otro y otro y el fuego comienza a subir la cabeza y nos aprendemos a pararnos del lado de Dios pero estos creyentes se pararon y no importaba que el horno fuera calentado siete veces más de lo normal y luego fueron tirados al horno y esto es lo sorprendente para mí que ellos cayeron al horno y los que los tiraron fueron quemados entonces significa algo cuando usted se para del lado de Dios Dios se va a parar del lado de usted y ellos se pararon del lado de Dios hasta el final fueron echados adentro y adentro ahora en vez de haber tres dice habían cuatro quien se había parado del lado de ellos primero ellos se pararon del lado de Dios lo cual significa mi hermano que Dios nos revela su palabra Dios nos muestra su misterio Dios algunos de nosotros nos ha usado a veces en sanidad divina nos ha usado en predicarle a otros pero hemos fallado hemos errado hemos caído y ahora está esperando que nos arrepentamos que reconozcamos que Dios es el que tiene todo así que para los hermanos que han estado fallando la batalla se les pone más fuerte pero tiene que haber un momento que sobresalgan se sobrepongan y puedan mirar a Dios imagínense ustedes estos creyentes hebreos estos creyentes que eran encarcelados por creer la palabra y luego ellos cantaban oraban ahí adentro y luego sabían que el César lo iba a llamar y lo iba a tirar a los leones o quizás lo iba a saetearlo con lanzas o con flechas pero ellos estaban estaban gozosos mi hermano ellos no no estaban mirando lo que iba a suceder con ellos ellos estaban mirando lo que había sucedido con el Señor Jesucristo iban contentos mi hermano y dice su siervo en esa edad tenía un poder y era un poder de morir y ese poder fue dado a ellos así que ahí antes de morir ellos Dios estaba demostrándole al diablo que Dios tenía más poder que lo que el diablo estaba haciendo el poder de Dios el poder destructivo de Dios el poder que había visto Joel allá los años que la oruga la langota el pogón el rebotón destruían la iglesia Dios le estaba mostrando que en ello ellos estaban venciendo ellos estaban ganando la batalla allá en su propio terreno en un mensaje dice usted debe ganar la batalla al diablo en su propio terreno ¿cuántos lo creen? el terreno no va a ganar la batalla cuando estemos en la iglesia aquí en la iglesia venimos a recibir la enseñanza la instrucción nos sentimos contentos nos sentimos alegres pero ¿cuándo va a ganar la batalla? cuando salimos de aquí para afuera cuando estamos en la casa cuando estamos en el trabajo cuando estamos en el centro ahí se gana la batalla entonces si un hermano soltero tiene que saber la batalla ruge y va por el centro y dice señor pasa adelante y sale una niña quizás con su guata en el aire mi hermano y toda la cosa y lo invita a pasar a ese café entonces ese joven tiene que saber que un día tiene que vencer ya no se pusieron muy contentos usted dirá que no hay si hermano yo no le puedo decirle quiénes pero yo voy a predicar como que es para todos pero los que los que están bien se escandalizan pero hay algunos que tienen esa batalla amén amén oh dicen me decía un jovencito a mí que el patrón le da vales para ir al café con sed a un café ahí abajo yo le he hecho la batalla así que el café con sed son todas son todas son todas gordas no ya más menos nos cuesta entender mi hermano amén yo por suerte cuando ando en el centro y hay un café con muchacha le digo a mi esposa oh que tengo deseo tomar cafecito y ella me dice sale para allá viejo no le dilema amén quiero que me entienda entonces hay jóvenes a veces que son creyentes pueden haber viejos aquí que son creyentes que se van a meter quizá a una casa de prostituta o a una casa de café a a de distal a a recrearse en su mente y en su imaginación mi hermano pero ¿cree usted que Dios lo puede cambiarlo? ¿cuánto creen que Dios puede cambiar? Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero Dios está presto que nosotros reconozcamos lo que estamos y dale lugar para que Dios haga su obra amén entonces lo que sucede que tenemos que mirar nosotros estos estos creyentes que están en la Biblia como ellos vencieron tuvieron las mismas batallas que nosotros pero la la razón que tuvieron titubeo tuvieron bajada pero se levantaron porque usted tiene que darse cuenta esta mañana y quiero decirle esta mañana que usted y yo nunca vamos a vencer no hay ninguno aquí que puede decir yo vencí el único vencedor se llama Jesucristo amén cuánto lo dicen amén a eso Jesucristo es el único vencedor no no yo porque me obtuve y tuve mi fuerza dejé de tomar vino no yo porque me obtuve dejé de fumar que aparentemente puede una persona convencerse de algo pero llega un momento determinado que vuelve a lo mismo aparentemente el hombre o la mujer puede decir no no si yo amo a mi esposo o ella yo amo a mi esposo o él yo amo a mi esposa pero si está esa naturaleza adentro y no ha cambiado lo va a engañarla lo va a engañarla tiene que ser Dios mi hermano amén recuerde que el profeta de la edad nos dijo todas estas cosas son atributos del pecado el peor pecado por el cual Dios no va a juzgar a usted y a mi es la incredulidad a la palabra el fumar el tomar va 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 todos son atributos del pecado el hecho de que un creyente falle un creyente caiga un creyente tome un creyente fume un creyente engañe es que ese creyente es inquédulo a la palabra quiero aménes fuertes aménes de corazón amén amén entonces cuando un creyente se acostumbra a congregarse y Dios sabe que lo llama y se acostumbra a pecar ese creyente se está convirtiendo en un creyente manufacturado porque está sirviendo a los dos dioses al mismo tiempo amén 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 y aquí tiene que haber un solo Dios amén o mi carne se sujeta a Dios o o es voluble amén amén entonces cuando vemos esta etapa nosotros vemos esta etapa de la edad apostólica yo voy a ir entrando y usted lee hechos 1 y en hechos 1 va a encontrar que nuestro hermano Pedro se encuentra que el fundamento no está correcto amén y tienen que haber 12 apóstoles y luego escogen a Matías luego en hechos 2 vemos que todo el pueblo está unánime hechos 2 1 y el fuego del Espíritu Santo cae amén al final de hechos 2 vemos que el pueblo se da cuenta que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo y la puerta está cerrada para ellos y ellos dicen varones hermanos que haremos están confugidos y Pedro Dios baja a través de Pedro y Dios le abre la puerta ¿cuánto dicen amén a eso? luego vemos mi hermano al final de de del libro del capítulo 2 dice y todos creían y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en comunes y ya este pueblo estaba tan posicionado y vendían las posiciones vendían las haciendas y repartían a todos como cada uno había menester ellos estaban creyendo en un rapto ellos estaban posicionados de la palabra amén y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvo hechos 3 vemos las maravillas que Dios va haciendo y voy a leer el 22 adelante porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profetas de vuestros hermanos como yo a él oiréis todas las cosas que os hablare amén y dice el 23 y será que cualquiera alma alma no dijo persona usted y yo tenemos un alma como persona mi hermano que yo queo yo soy flores como persona de este mundo pero con Cristo está hablando de alma ya cambió la cosa y será que cualquiera alma que no hiere aquel profeta será desarraigada del pueblo entonces tiene que haber una gente especial tiene que haber una gente predestinada no hablemos de gente hablemos de almas predestinadas para creer a un profeta cuando la persona dice yo no creo en ese profeta es porque no es un alma predestinada entonces cuando una persona dice no creo lo que ese profeta dijo usted cállese la boca y no le hable más porque si usted le sigue hablando lo va a enredar más hay algunos que son pero parecen estos asuntos como le llamamos pirañas y la piraña cuando cae un cuerpo hasta que lo dejan pelado o sea le comen toda la carne y así hay muchos creyentes cuando se pone a hablarle a otros uy que le sacan el jugo son como pirañas y no saben ubicarse que no es usted que va a convertir al creyente es Dios cuando lo cree perdón el ejemplo hermano según se siente mal amén pero usted se fija cuando cae un cuerpo al río las pirañas no paran llegan hasta que se terminó no quedó carne no quedó nada listo ahí nos vamos amén la mente a veces como piraña porque se engrandece se van a gloría se siente orgullosa ojalá Dios ayude a todos los hermanos por eso es que un profeta en esta edad dijo si usted es una persona le va a hablarle le va a conversarle sobre la simiente de la serpiente y esa persona no lo entiende no le hable más no le busque más porque no es usted el que revela la palabra no es el que usted que puede entrar a su alma el que puede entrar al alma el único es el Espíritu Santo yo esta mañana no puedo entrar a su alma a menos que usted venga creyendo en el Señor Jesucristo ambero que usted venga creyendo que Dios puede hablar a través de mí para usted mi hermano amén porque nuestra alma que está aquí en posición nuestra alma es la que está sentada aquí en lugares celestiales en Cristo Jesús no es usted mi hermano es el alma no lo ven todos no es usted que está sentado aquí mi hermano su carne aquí está sufriendo pero el alma está contenta y será que cualquiera alma que no oyera aquel profeta amén toda alma que no oyó al mensaje de Noé no entraron al arca quedaron fuera del arca y cuando ellos se dieron cuenta que lo que Noé le había predicado lo que Noé había enseñado lo que Noé le había hablado mientras estaban trabajando lo vieron cumplirse porque empezaron a ver que gotas de agua cayeron y empezaron los torrentes y empezó a subir el agua entonces corrieron al arca pero era demasiado tarde porque ya el pueblo creyente había entrado siete días ante al arca y el arca no la cerró Noé la cerró Dios mi hermano por eso que Dios no le está hablando a la gente le está hablando a las almas Dios no le está hablando a la mente Dios le está hablando al alma Amén Amén Gloria a Dios y será esta escritura la tomamos mucho nosotros por allá el 73 74 75 y será que cualquiera alma que no llene aquel profeta será desarraigada del pueblo y ese texto lo tenía aquí también atrás no por ahí donde está el hermano el hermano Bernardo por ahí estaba un poquito para acá la iglesia terminaba y tenía ese texto Amén y todos los profetas desde Samuel y en adelante todos los que han hablado los que han hablado han anunciado estos días entonces lo que primero vamos a mirar esta mañana antes quizás quizás no entre mucho en conducta pero vamos a poner la posición de nuestra alma donde está el problema más radical suyo y mío que somos soberbios es que nuestra alma tiene que estar centrada en Cristo no soy yo no este caparacho el alma porque yo fumo porque yo tomo porque yo caigo porque yo miento es que mi alma no está todavía centrada en Cristo ¿cuánto quieren que su alma esté en Cristo? Amén lo deseamos sabemos que este cuerpo dijo Dios polvo eres y al polvo te unirás sabemos que este cuerpo un día si el Señor no viene va a morir y va a ir a tierra pero el alma sale antes Amén Amén y sabemos que si viene la resurrección por causa que soy creyente envidió me levantar este cuerpo pero no este viejo pesado sino que un joven Amén ya ni una cana ni un diente manufacturado oye y estos manufacturados siempre nos dan problemas el manufacturado siempre da problemas porque está entre los dos lados usted toma un pedazo de carne y está muy dura no puede mascarlo porque los rotos se revelan y tiene que dejarla de lado tiene que ser carne blanda no se le puede hablar duro a ellos porque se enojan el manufacturado se enoja porque le hablan duro el manufacturado se enoja porque lo critican el manufacturado se enoja porque le dicen que está guatón oye el manufacturado tiene miles de problemas el manufacturado es muy crítico le gusta criticar a los demás pero no se mira a sí mismo él puede ver que todo lo demás está mal pero él se ve que está bien ese es un típico de un manufacturado ya no me están diciendo amén digan amén hermano deme ánimo hermano tienen que darme ánimo hasta mañana amén ayer me sentí con mucho ánimo mi hermano está mi hermano Luis por aquí Luis Mateo no vino hasta arriba me llevó dos longanizas largas ahumadas mi hermano yo las me acordé de la chorga ahumada mi hermano entonces me entusiasmé me fui a la feria a buscar a mi esposa y compré marisco y me hice dos ollas de marisco y después me comí dos platos y anoche me comí otro así que vamos a la culpa al marisco ya que usted no me da mucho amén 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 cree usted que Dios puede guiarnos cree que Dios le puede hablarle a su alma cree que Dios puede despertar su alma cree usted que su alma puede reconocer que Dios la predestinó desde antes la fundación del mundo y no seguir más pecando y no seguir más claudicando no seguir más dudando Dios nos envió un profeta un profeta como Noé un profeta como Moisés un profeta como como Maraquía un profeta Dios Dios lo envió un profeta y un profeta no vino a hablar no nada personal vino a hablarnos lo que Dios le colocó porque el creyente tiene que estar bien bien posesionado y será que cualquiera alma que no hiere aquel profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel y en adelante todos los que han hablado han anunciado estos días porque usted tiene que darse cuenta ahora en esta mañana que la Biblia dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su su no sus su uno solo su secreto a su siervo o sea su secreto y a ser revelado en muchos profetas porque no hará nada Jehová el Señor no los señores eso está claro porque está diciendo aquí el secreto es uno solo su secreto su secreto y va a ser revelado a sus siervos lo cual significa siervos muchos profetas estos muchos profetas iban a estar revelando su secreto porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a quien a sus siervos el secreto es uno pero ya se revelaron estos seis mil años en muchos profetas y todos estos profetas van a concibir ninguno se va a arrancar por los tarros ninguno va a hablar de una interpretación privada todo tendrá que ir concidiendo puede ser que el último que había de levantar él dice solamente yo estoy trayendo los caballitos sueltos que quedaron pero todo estaba en la biblia y él fue tomando lo que este profeta nos reveló y todo lo trajo aquí mi hermano él no trajo nada nuevo todo estaba aquí amén amén pero él vino juntando todos estos cabitos sueltos y trayendo la revelación revelando el misterio a las almas que Dios había predestinado para el tiempo del fin almas no personas están contentos yo me siento contento no se siente usted contento lo sentimos agradecidos porque porque se siente usted agradecido porque yo me siento contento porque yo un día nunca quise servir a Dios porque cuando me casé con mi esposa hice una comida para lo evangélico y eso comía para lo mundano para mi familia iba a la iglesia no era chicha ni ni mula era manufacturado iba a la iglesia porque amaba a mi esposa pero no porque amaba la palabra entonces a un lado los evangélicos los canutos y a otro lado los que les gustaba la la chichita el pizquito el aguardiente entonces mi primo Pedro me regaló aguardiente 50 grados lo preparé con culen y ese mismo día que me casaba se me rompió una majuana aquí en el teo tenía de todo y esa noche me curé tomando para que le cuento amén y iba a la iglesia curado pero lo que me da contento que yo nunca 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 busqué a Dios y ahora me doy cuenta que Dios me buscó a Dios ahora me doy cuenta que Dios tuvo mis licorios de mí que cuando estuve tres días con la con la punzona aquí metía mi hermano esperando al muchacho para pelear con él la cuchilla Dios me cuidó estuve quince días buscando tres muchachos para liquidarlo en la fuente de soa y colecciones andaban en la espalda ni uno apareció todos lo negaron entonces uno dice gracias señor yo habría sido malo pero Dios permitió que fuera bueno pero no yo mi alma el señor robó que era campeón panamericano tres años seguido en judo me dijo jorge porque no no va a mi academia ahí donde estaba la federación china a mí me gustaba el judo y fui y sabe hermano que llegué a la puerta y no pude entrar es porque si hubiera entrado habría sido remado también pero Dios permitió que no entrara porque Dios me tenía preparado algo mejor no está usted contento no le daré gracia mire lo que usted fue allá y como Dios lo trajo mi hermano y si tuviera que dar algo crea que Dios se lo va a sacar mi hermano Dios no lo puede dejarlo a media yo no puedo creer que Dios lo va a media porque cuando llamó Dios al hermano Jaque mi hermano él llegaba al hermano Jaque a las reuniones y se paraba en la reunión con sus dos pistolas caladas ahí una calada perdón y ahí parado mirando la reunión y a buscar la esposa y el hijo ahí en pasaje Puente Rabia en Conchalí y de repente un día en esa juerga de los ratis se enojaron sacó el asunto y le disparó y vio que no salió ni una bala sorprendido salió para afuera salió en toda al otro día el hermano Jaque anda buscando al hermano Perarta para bautizarse y el hermano Jaque era el hombre aquí de Chile el máximo seguridad en los secretos de Estado estudiaba todo lo que salía en los días en las revistas los concursos los militares todo lo tenía era de archivo secreto quiero que me entienda y para Dios no hay secreto yo hice la obra en él porque Dios dio un Dios grande como él puso sujetar esas esas balas yo les conversé a ustedes el hermano Leiva también aquí andando en la andanza ahí en Puente Alto y lo pilló lo pilló un malindra mi hermano y le tiró las balas cinco balas reventando y no le pegó ni una en su cuerpo usted va a decir casualidad no mi hermano es que Dios está cuidando el alma tenemos un detente ahí delante y después él salió enojado y fue a buscar su alma y le disparó y no salió las balas usted dice casualidad es Dios cuidando casualidad que Dios permitió que el profeta no hablara y no dijera Dios permitió que yo no fuera un asesino que tomó su rifle su rifle de 16 balas y le dijo ¿quién de ustedes quiere morir primero porque le decían que era afeminado y le se avantalla porque todos los muchachos mi hermano como hoy día puede suceder que andan pololeando que andan besándose y él quizá era tranquilo mi hermano y lo están acusando de afeminado y cuando sale el camino tira y no se fueron y lanzar las balas yo tenía un wichet en mis manos no es una cosa que estoy diciéndole porque no lo sé tremendas balas tremendos pedazos plomos adelante y cuando él los carga de nuevo él dice ante Dios dice y ante ustedes Dios permitió que nos fueron asesinos quien cuidó esa alma amén Dios cuando cuando salió en el auto mi hermano y y y y salió enganchado con el amigo y ya dos muchachas uff estaba tan contento mi hermano ¿cierto? y y dijo y se las dio de buena gente de buena enorme dijo voy a comprar uno quizás uno helado ahí y cuando estaba comprando el helado y se da la puerta y ve a la muchacha en el auto fumando supo en el acto que iba a tener problemas y el Espíritu Santo bajó mi hermano quien lo cuidó para que no anduera con ninguna mujer no fue él fue Dios Dios cuidó esa alma y Dios me cuidará a mí lo cuidará usted pero señor yo he sido tan desordenado pero Dios te cuidará ahora miren hermano lo que dice la escritura y será ya me impiré en esta escritura amén que cualquiera alma que no hiere aquel profeta será desarraigada del pueblo entonces que es lo que permite mi hermano y que es lo que ha permitido que hoy día tú estés aquí oyendo la palabra y no haya sido desarraigado es tu alma quiero que me entiendan es tu alma porque tu alma vale más que 10.000 reinos y un alma que Dios la salva no hay ni un diablo que vaya a tomar dominio de ella lo cree o no lo cree cuando dicen amén no hay ni un diablo señor flores hemos visto que esta noche hace mucho frío para qué va a pasar frío entonces estaba sentado con la dueña de casa en el hotel y con dos niñas jóvenes al lado en un hotel de esa categoría entonces que es lo que me está diciendo la señora tonto seré pero no leso voy a elegir cualquiera de esas niñas para acostarme con ellas el diablo no engañará ni un alma me hice el tonto me fui a acostar y luego tomé la cómoda grande y la travesé en la puerta ella por seis meses me pasaba su porque era la más decente entonces una vez me quedé con el hermano ya me se me fue el nombre al apellido y no tocara que nos pasara una pieza de las que usaban constantemente las parejas y estaba sucia y el madre dijo pero bueno para eso alcanza no me alcanza para más ¿me entiende? porque a veces somos buenos para la que pero no sabe usted la condición que va a los hermanos así que yo le puedo decir a ustedes no importa que tú estés un mes fuera de tu machimonio que estés cinco meses fuera de tu machimonio no importa cuántas necesidades hay en tu cuerpo yo quiero decirte esta mañana no hay ni un diablo que pueda gobernar tu alma lo crees no lo crees porque Dios no está trabajando con este cuerpo Dios está trabajando con alma y si él manda a predicar a alguien no lo manda a que lo defraude a él porque el hombre que va predicando va representando nada menos que al rey de reyes y señor de señores y va enfrentándose toda esa cantidad de diablos y que en un momento el diablo lo haga caer es que quizás ese hombre solamente demente quiso predicar quiso hablar pero no era llamado de Dios como muchos serán llamados pero muchos no entrarán muchos son los llamados pero pocos los escogieron él dijo entrar por la puerta estrella significa que tú no vas a entrar en la puerta aquí desahogado es una puerta estrella no quiere decir que vas a entrar por la puerta no solo aquí es solo tú y Dios había un corito que cantábamos tiempo atrás que lo tomamos los hermanos de Buenos Aires párate firme de acuerdo párate firme amén el creyente tiene que aprender a pararse firme en lo que ha creído y será que cualquiera alma que no oyera aquel profeta entonces nosotros aquí esta mañana estamos contentísimos porque nos sentimos parte parte de esta escritura amén que Dios mi alma ha oído lo que un profeta dijo para ti para mí amén no me siento desarraigado me siento contento porque mi alma ha cambiado el odio lo ha sacado la amargura lo ha sacado la vanidad lo ha sacado ahora estoy sirviendo a Dios porque lo amo ¿cuánto dicen amén a él? amén le amamos y todos los profetas de Samuel y en adelante todos los que han hablado amén han anunciado estos días me gusta el 25 lo tienen ahí 25 pocas son ahí arriba el hermano que está a cargo el 25 mi hermano de ellos tres a ver si se encuentra parte de eso hechos 3 25 lealos 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 ¿a usted no le gusta ver la biblia? mira aquí ¿ah? ¿qué dice mi hermano? ¿es parte de eso? ¿cómo dice mi hermano? vosotros sois hijos de los profetas porque creemos lo que dijo Noé creemos lo que dijo Samuel creemos lo que dijo Moisés creemos lo que dijo Salomón aunque no fue profeta pero fue rey pero lo creemos creemos lo que dijo Daniel y aún este día creemos lo que dijo Zacarías creemos lo que dijo Malaquías y creemos lo que dijo Pedro creemos lo que dijo Pablo y creemos lo que dijo William Branca porque somos hijos de profetas o alegre o alegre por hermano no sea pagado hermano dele un aplauso dele gracia amén 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 usted tiene que estar bien posicionado tiene que estar bien anclado bien arraigado que no cualquiera lo saque fuera mi hermano usted tiene que bien claro que es lo que es un profeta y tiene que bien claro quien es su Dios y tiene que tener claro que un profeta nunca le va a quitar el lugar a Dios un profeta siempre le va a dar toda la preeminencia a Dios lo cual significa si somos hijos de creyentes hijos de profetas toda la preeminencia se la vamos a dar al Señor Jesucristo amén oh amén oh dice mi hermano mire vosotros sois hijos sois los hijos en plural son los hijos de los profetas por eso que citamos a Moisés citamos a Malaquías citamos nosotros no tenemos problemas como somos hijos de profetas decimos aquí viene el día ardiente con un horno y tomamos a Malaquías y sabe que cuando Malaquías profetizó sobre Malaquías 4.1 faltaban 400 años para que apareciera el Mesías y ahora de que apareció el Mesías a nuestro tiempo llevamos 2000 años y sabemos que esa palabra está vivita sabemos que esa profecía es para este día es aquí viene el día ardiente con un horno oh usted lo ve esto es poquito atrás estalló de nuevo un nuclear en Rusia y no han dicho cuánto daño ha causado lo tienen calladito pero ya tiempo atrás en Chernobyl estalló y causó la naturaleza la dejó para y sabemos lo que produce mi hermano esta radiación atómica y sabemos lo que el mundo tiene el asunto atómico que el puro asunto que el hombre ha creado nos va a destruir no hay nadie que quiera en pie pero también sabemos que Dios tiene su poder atómico primero tiene un poder atómico para destruir lo que el hombre ha construido tiene los volcanes y también Dios le ha dado un poder atómico a la novia poderoso una bomba atómica para destruir todo diablo y esa bomba atómica se llama fe por fe aquí estoy creyendo no soy el mismo que era antes amén amén pero estoy creyendo que lo que me queda Dios lo va a terminar por fe estoy creyendo que no soy el mismo y esa es una bomba atómica para el diablo que hay creyentes aquí en la tierra que estamos venciéndolo que estamos venciéndolo en su propio terreno por fe creyendo que cuando te oferten un vaso de vino porque tú sabes que te tomas un vaso de vino se te calienta la lengua la boca y no para hasta que te toman los cinco litros no es cierto hermano ahí tengo un hermano que pasa no estoy hablando de mal fe para saber que si la mujer se te presentó desnudo tú la puedes mirarla la puedes observarla y tus hormonas no van a subir tu león su leche no va a subir porque está mirando fe ¿cuánto lo creen? yo se lo digo por experiencia personal yo traje más de 20 años con puras mujeres también hombres que se ofrecían porque en la viña hay de todo pero vencerlo hay que estar ahí orando clamando porque el diablo dice aquí ni nadie ni nadie te ve nadie te está mirando no hay ni un hermano está solo no está el esposo échale para adelante hermano pero hay una voz que le está diciendo no te estoy mirando te estoy observando observando amén un creyente no se puede arrancar de esa voz esa voz está ahí ahí está el alma la voz párate tú puedes conversar con una persona con una niña o con una mujer y ves que entraron en mucha confianza Dios dice párate 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 la micro cuánto lo creen usted cree que estoy hablando de aquí esta mañana almas almas y estas almas me pueden decir amén almas me acordé de los diez mandamientos cuando Moisés rechazó a la a la a la hija parece del del faraón pudo haber sido muy hermosa pudo haber sido muy coqueta pudo haber sido muy sensual y quizás Moisés antes cayó con ella la abrazó la besó pero ahora cuando tenía llamamiento qué distancia hay entre que Dios nos llame y estar allá en el mundo ha visto usted la película Moisés los diez mandamientos quizás Moisés en su tiempo que estuvo con el faraón riqueza ganó reinados pero cuando vio que su pueblo se oprimía hubo algo en él no le importaba en la riqueza donde él vivía él ahora se fue sacó la ropa y se fue a pisar ahí el barro con el chico mi hermano para hacerlo adobe estaba en eso mi hermano cuando viene uno del faraón y un anciano ya estaba cansado agotado y le tira la lanza y Moisés fue conmovido mi hermano y fue y lo sacó ese anciano dijo hoy han visto mis ojos a libertad ese anciano era un creyente mi hermano quizás Moisés todavía no sabía para que lo había llamado Dios pero ese anciano sí que sabía sus ojos lo vieron cuando usted vio a Simeón y Ana mi hermano ciego mi hermano y Dios le muestra a Simón pues de que él no iba a morir sin que vea al Mesías en sus manos ciego y quizás un día domingo Simón no tenía deseo de ir a la reunión ya Simón levántate ha llegado el día y quizás María estaba en la línea ahí con los niños para ser presentado mi hermano y Dios le ordenó a Simón camina Simón camina 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 aquí toma el niño ciego tomó el niño de María mi hermano y él estaba viendo al rey en todo de Israel ahí no importa cuando tú veas no importa cuán ciego esté Dios no va a guiarnos mi hermano Dios no nos va a dejar a media y vea usted ahí en Lucas parece que seguro el sermón que después da Ana mi hermano yo creo con todo mi corazón mira lo que le voy a decirle mira lo que le voy a decirle vea usted Pedro Pedro en 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 primera de Pedro a ver a ver si me acuerdo la escritura donde habla donde habla de las donde está hablando Pedro de y están estas cosas en vosotros parece que segunda de Pedro o primera de Pedro amén no es segunda de Pedro uno aquí Catorce. Mira el verso doce, lo que dice. Por esto no dejaré de amonestaros siempre cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo, desincitaros con amonestación. Y ahora Pedro tenía una revelación mayor en él, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, sabía que Dios lo iba a llamarlo, sabía que le quedaba poco tiempo, sabía que ya el rapto lo tenía encima. Amén, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado que él estaba revelando que el tiempo para él se le estaba terminando, el Señor Jesucristo. Y la otra escritura de Pablo, cuando le dijo tráeme la capa que está en la casa, porque mi hora ha llegado. El Señor le reveló la hora a Pablo. Pedro, le reveló la hora a Pedro, le reveló la hora a Adel. Porque cuando vinieron los fariseos, esos dos griegos, perdón, los dos griegos buscando sabía, él sabía el Señor que le quedaba una semana y tenía que irse a Jerusalén. Entonces, ¿crees tú que Dios te va a revelar cuando Dios me llame? Cuando Dios tenga que salir de esta tierra. ¿Lo cree de verdad? Entonces, tienes que saber esta mañana, que si Dios te ha escogido, si Dios te ha revelado, él nos va a sacar. Dios le reveló a su siervo profeta, y ya su tiempo había terminado. Léanlo, en el mensaje en alas de una blanca paloma. Y él muestra como la paloma, mensajera, había sido acorralada. Y esos ejércitos no tenían salida. Y lo único que les quedaba era mandoma. Y cuando vieron salir la paloma, todos empezaron a dispararle a la paloma. Y la misma siería que tuvo la paloma, la tuvo él un mes después del accidente. Porque él era la paloma, mensajera. Pero vea usted, cuando él partió, mi hermano. Fue el médico huesero el encargado. Y vio que ni un hueso estaba quebrado. Todo su cuerpo estaba sano. Por siete días, mi hermano, estuvo agonizando. Cuando llegó el séptimo día y partió, todo su cuerpo estaba sano. Significa que habrá un rapto, mi hermano. Significa que habrá una hora. Que nos va a sacar a todos de aquí a esta tierra sanito. Todos sanos. Todos sanos. ¿Lo creen? yo estoy creyendo eso y eso me aumenta de saber que el mismo que me llamó el mismo me va a recoger sabiendo que el mismo que me llamó no me va a dejar igual que allá Dios me va a cambiarlo porque soy hijo de profetas no de un profeta somos hijos de los profetas vosotros sois los hijos 324 vamos a ir luego hermano no voy a entrar más porque a la tarde tenemos cena aunque voy a llegar hasta las 5 para estar a la cena ellos 3 vosotros sois hijos de los profetas o sea no somos de un profeta somos hijos de los profetas si somos hijos de los profetas tú crees lo que dijo entonces Pedro arrepentidos y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo amén entonces creemos lo que dijo Pablo creemos entonces lo que dijo allá Moisés que la mujer no debe usar hábitos de hombre creemos lo que acá Pablo dice que la mujer no debe cortarse pero creemos lo que dijo el profeta es que el hombre debe cortarse el pelo no voy a decir más porque he visto muchos hermanos caer una y otra vez y falta revelación mi hermano tenemos que tener revelación lo más da obedecer al hombre no obedezca al hombre obedezca a Dios mi hermano por eso que la mujer puede volver a usar pantalón puede volver a pintarse el hombre puede volver a usar el pelo largo o andar con pantalones apretados que parecen pitillos en el cuerpo mi hermano o sea la mujer llega a usar falda apretada que se le note sus caderas su cuerpo sexuales es porque no han creído a lo que los profetas han hablado su vida es más bien manufacturada Dios lo puede sacarlo de ahí hay una oportunidad yo estoy contento porque hay una oportunidad bueno guardamos todos los ejemplos acá de conducta y orden y doctrina yo creo que con esta conducta ya no queremos le da gracia aprovechará la oportunidad que hay Dios dijo no todos tendrán la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz el ladrón en la cruz nunca le había le había sido predicada la palabra pero estando crucificado él reconoció que él era culpable no el que no el ladrón se consideró que él era pecador pero no este amén él reconoció y confesó entonces le dijo señor cuando está allá en tu reino acuérdate de mí hoy estarás conmigo no todos tendrán la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz porque usted y yo no estamos siendo predicados ahora y quizás hay años escuchando quizás llevamos 50 años algunos 60 pero nos falta arrepentirnos quizás el otro lleve un día no importa lo que lleve lo que Dios demanda que toda alma que no oiga aquel propeta será desarraigada pero usted y yo como alma estamos contentos nos sentimos gozosos de que Dios hasta aquí hasta aquí podemos decirte gracias señor te alabamos señor te glorificamos señor siendo no siendo yo merecedor nos ponemos de pie mi hermano adore adore gracias 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 hermano ¡Gracias! 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 Riegue, riegue, riegue lo que Dios ha dado esta mañana. ¡Gracias! 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 Esta es la oportunidad, mi hermano, mi hermana. ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Señor Jesús, te damos gracias. Hermanos y hermanas, están orando, Padre. Te damos gracias. Permite aparejarnos y poder venir esta tarde, Señor, sin que nada, nada nos estorbe. Completamente rendido, Señor. Bendito tu Espíritu Santo. Obra tu engracia, Padre. Los hermanos que nos estaremos quedando acá, Padre. Guíanos y guárdenos. Tu gracia sea guiándonos, aparejándonos para tener una buena cena esta tarde. Consagrada a ti, Padre. Consagra, que nuestras almas estén consagradas, tu palabra. Tu palabra, lavadas, rociadas con tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias esta mañana. Y al salir por estas puertas, tú vayas con nosotros. Tú nos guías, Padre. Tú nos guías, Padre. Los hermanos que estarán regresando a su hogar, Padre. Los hermanos que estarán volviendo, Padre. Guíalos y guárdalos. Tu Espíritu Santo está aquí, Padre. Te damos gracias. Porque tú nos das una oportunidad más. Hay una oportunidad presente. Te damos la gracia. Te damos la honra. Te damos la gloria. Señor, tu misericordia nos sea acompañándonos. Y tu gracia nos sea ayudándonos. Todo lo comendamos en tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saludos, hermano. Hay un corito que me gustaría pedir. Lávame. Lávame, Señor. Amén. 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 y con岒 Navarrete a que besan y con岒 Navarrete a que besan y con pocas socks y con pocas razas y con pocas hechas y con pocas más cosas enックDA pero también ¡Gracias! 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 Un amor igual, existen las palabras para expresar, como este amor todo alcanza, un amor de un pecado y poderlo amar, quiero adorar a mi Señor, quiero entregarle a Él mi corazón, amarte a Él, como Él te amo, serás por siempre mi Rey. Ordero ensangrentado, que fuiste inmolado en aquella cruz, amargo fuiste trago, amor de mis pecados, solo un amor, no había esperanza para mí, perdí a dónde ir, un día sin saberlo, saliste a mi encuentro, escuché tu voz, como en ti nada, grabaste tu palabra en mi corazón. Desde aquel día nunca fui el mismo, y fui yo prisionero de amor. No habrá jamás un amor igual, existen las palabras para expresar, como este amor, como este amor, pudo alcanzar, a un pobre pecador igual. Quiero adorar, quiero adorar a mi Señor, quiero entregarme a Él, todo mi corazón, amarte a Él, como Él te amo, serás por siempre mi Rey, mi Señor. Libre a Serna, ¡Hasta TSA, Ti que Daten y de Janeiro, No habrá jamás un tear, sin fiber, si fuera enЭf, si fuera en un gran stem y tinta todo el mar azul, no bastaría. Y cada hoja un pincel, y cada hombre un escritor, no bastaría. Si se caería en mar, no se podría Escribir el gran amor con que nos amó No habrás un amor igual, resisten las palabras para expresar Este amor pudo alcanzar a un pobre pecado y poderlo amar Pero adorar, oh, quiero entregarle a él Todo mi corazón, amarme a él Como el Señor, serás por siempre mi Rey y Señor No habrá jamás un amor igual, resisten las palabras para expresar Todo este amor pudo alcanzar a un pobre pecado y poderlo amar Todo mi corazón, amarme a él Como el de amor, serás por siempre mi Rey y Señor Serás por siempre mi Rey y Señor Como el de amor, serás por siempre mi Rey y Señor Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.